Los 5 mejores productos de Dragon Ball. Descubre el increíble juego de cartas. Adquirí el juego de cartas 1 Super Mario Bros. de Mattel Games, y debo decir que me divirtió muchísimo. Es una versión divertida y emocionante del clásico juego 1 con temática de Mario Bros. Las cartas están ilustradas con personajes icónicos de la saga, y además incluye una carta especial de invencibilidad que le da un giro muy interesante al juego. Sin duda, es una excelente opción para jugar en familia o con amigos, y pasar un buen rato compitiendo por ser el primer jugador en quedarse sin cartas. Lo recomiendo sin dudarlo. Estoy muy contento con mi compra de Marvel Champions, el juego de cartas de Fantasy Flight Games. Soy un gran fan de los superhéroes de Marvel, y este juego me permite encarnarlos en emocionantes batallas contra enemigos temibles. El juego es fácil de aprender por lo que rápidamente pude jugar algunas partidas. Además, cuenta con una gran cantidad de cartas y las ilustraciones son fantásticas. Este juego es una excelente adición a mi colección de juegos de mesa, y definitivamente lo recomiendo a cualquier fan de los superhéroes y los juegos de cartas. Soy un gran fan de Dragon Ball Super, y me encantó la colección de regalos 2022 TCG en la que se incluyen varias barajas y conjuntos de cartas coleccionables. La calidad de las cartas es impresionante, y la variedad de personajes y habilidades disponibles es increíble. Además, los accesorios que se incluyen como fichas y dados son geniales. Este juego es perfecto para cualquier amante de Dragon Ball Super y para aquellos que disfrutan coleccionando cartas. No puedo esperar a seguir jugando y coleccionando más cartas en el futuro. Recientemente compré el paquete de refuerzo Dragon Ball Super TCG Zenkai Series 02 Fichter Ambition Booster BT19, y estoy muy satisfecho con mi compra. Las cartas incluidas en el paquete son de alta calidad y son perfectas para mi colección, ya que soy un gran fan de Dragon Ball. La variedad de cartas disponibles en el paquete asegura que siempre habrá algo emocionante por descubrir. Además, el diseño de las cartas es impresionante. Si te encantan los juegos de cartas coleccionables, definitivamente recomiendo Dragon Ball Super TCG Zenkai Series 02 Fichter's Ambition Booster BT19. Me encanta el Dragon Ball Unison Warrior Series Set 4 Supreme Rivalry Display 24 sobres. Este juego de cartas coleccionables es perfecto para cualquier fanático de Dragon Ball. Los diseños de los personajes están muy bien hechos, y las cartas cuentan con habilidades interesantes y únicas. Además, el juego es fácil de aprender, y ofrece mucha diversión para jugar con amigos. El conjunto de 24 sobres es una excelente manera de expandir tu colección de cartas y conocer nuevas habilidades. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier fan de Dragon Ball que quiera disfrutar de un emocionante juego de cartas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.